Tu mensaje es osado y es sincero, nos compartes con amor todo tu andar. Nos recuerdas que este viaje es sagrado, sagrado el trueque de entregarte así sin más. Bello amigo, tierno hermano, compañero, ese abrazo cálido que tú nos das, es la inspiración que invita al recuerdo. Se caen los velos, se despierta el soñador. Porque nace el hombre nuevo, conectado al quinto sol, que le sonríe a la vida y que en conciencia respira, co-creando ya la nueva humanidad. El espíritu divino, en perfecta unicidad, eso eres fra y ejemplo, y has llegado en el momento, en que el viejo paradigma acaba ya. Eres la punta de lanza en este ahora, tú ya vibras en el nuevo amanecer. Es por eso que tu corazón nos insta a hacernos uno con el todo lo que es. Porque nace el hombre nuevo, conectado al quinto sol, que le sonríe a la vida y que en conciencia expandida, se hace uno y siente, simplemente, soy. Gracias por ver el video.